Miren, la Biblia habla, habla, en segunda de Timoteo, capítulo, segunda de Timoteo, vamos a leerlo desde el 3, el 14, 3, 14. Oigan, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. No entendí, ¿ustedes entendieron? Vamos a ver, yo no entendí. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. ¿Con quién está hablando? Dios dice, Dios dice en su palabra, que usted y yo desde niños deberíamos haber conocido las Sagradas Escrituras. Es verdad que no lo, seamos sinceros, a Dios no lo podemos engañar, hasta ahora no la hemos leído, pero vamos a leerla de ahora en adelante. Si ustedes hoy toman una decisión de leer la Biblia a partir de ahora, de hoy en adelante, para siempre, sin desmayar, entonces vean las promesas que da Dios. Tú desde niño has conocido las Sagradas Escrituras. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Agarren esto para ustedes, las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio. Pero, no es eso lo que ustedes quieren, no quieren ser sabios. Pues dice la Biblia que la única manera para adquirir la sabiduría, ojo, no la humana. La sabiduría humana se adquiere leyendo los libros de geología, de teología, de derecho, de lo que usted quiera. Eso se adquiere sabiduría humana. De esa no estamos hablando. Estamos hablando de la sabiduría divina, de la que viene de arriba. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la sabiduría humana? Un doctor, un doctor suma con laude. Doctor. Vamos a que sea doctor en derecho. ¿Para qué sirve un doctor en derecho? Que no tenga la sabiduría divina, pero tiene la sabiduría humana. Para meter en la cárcel al inocente y sacar al culpable por unos churupitos. ¿Para qué sirve un doctor de medicina que tenga sabiduría humana y no tenga sabiduría divina? ¿Para matar a un niño en la barriga de la mamá cuando él juró salvar vidas? Y no sigamos. Y no sigamos. Porque ¿para qué sirve un cura que tenga la sabiduría humana y no tenga la sabiduría divina? No, mejor cállense en la boca. No, no, no. No. Eso es lo más bravo que puede existir. Bueno. La sabiduría divina. Otra vez. ¿Ustedes conocen las Escrituras desde niño? Las cuales te pueden hacer sabio. Qué rico. Si lo creyéramos. Qué rico si lo creyéramos. ¿Te pueden hacer sabio? Para la salvación. ¿Y te pueden dar la? Salvación. ¿No es eso lo que ustedes buscan? Levanten la mano a los que se quieren condenar. Levanten la mano a los que se quieren salvar. Me encantan. Entonces, la Biblia es para el que se quiera salvar. Ella no puede dar la sabiduría que lleva a la salva. ¿Qué más quieren? Pollo licuado con sorbete. Le dicen ustedes. ¿Con sorbete? ¿Qué más quieren? ¿Es una oferta? ¿Es una oferta? Solamente hay que dejar la pereza espiritual. Y sentarnos a leer la Biblia. Solamente tenemos que hacer un propósito. Un plan. Como el Obispo tiene un plan de evangelización. Un plan de las dioses. Un proyecto. Hagamos un proyecto también nosotros. De leer la palabra de Dios. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y esa palabra de Dios nos puede dar la fe en quién? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué no puede dar la salvación? Porque toda la escritura es inspirada. ¿Por qué no puede dar la sabiduría? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Y útil para enseñar. Maestros. Maestros. ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar. Maestros de las escuelas. ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar. Maestros de las universidades. ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar. Maestros de la catequesis. ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar. Maestros de los seminarios. ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar. para enseñar ¿para qué más? para redarguir redarguir es decir, para decirle a una persona mire, 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 esto no es así, esto es así para corregir para decirle a una persona, te equivocaste enmiendete para instruir en justicia para instruir en justicia atención a lo que viene a fin de que el hombre de Dios a fin de que el hombre de Dios que son ustedes sea perfecto sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra enteramente preparado para toda obra buena enteramente preparado para toda obra buena ¡ah, bárbaro! ¿qué es lo que no entiende? no se trata de entender se trata de creer se trata de creer hermano de practicarlo porque lo creemos ¿saben qué dijo Jesucristo? que necesitamos una conversión vamos a ver si lo leemos de la Biblia Católica ¿cómo dice? Marcos 1 14 necesitamos una conversión también lo lee el padre de la Biblia protestante ¿cómo lo dice? Marcos 1 14 dice Jesucristo el Señor necesitamos una conversión oye, oye, oye y los evangélicos dicen la conversión es dejar de bailar pegado eso también es convertirse está bien, está bien, está bien pero ojo según Jesucristo la conversión depende de una cosa muy importante Él es el Maestro Él es el Señor yo no lo estoy inventando lo dijo Él yo solamente estoy leyendo lo que Él dijo yo lo creo y porque lo creo se lo voy a conocer a ustedes si ustedes no lo creen pregúntenme si me importan yo me voy para Venezuela tiré las semillas los que le quisieron creer lo creen si no lo vemos algún día en el cielo a lo mejor aquí no nos vamos a ver o a lo mejor sí pero oigan lo que dice Jesús ¿qué dice? ¿cómo dice? ¿de quién dice? se ha cumplido el tiempo y está sentado en el texto sigue, sigue, sigue ahí está, es esta es la traducción que quiero estaba viendo la traducción pues aquella traducción me gusta más esta el 15 vamos a leer el 15 porque desde el 14 está muy largo desde el 15 decía Jesús decía o sea, lea a los del 14 después para que entiendan quién era el que estaba hablando se ha cumplido no, no, desde el 14 para que entiendan quién está hablando después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios ¿qué fue a hacer Jesús? a proclamar el Evangelio de Dios ¿quieren escuchar el Evangelio de Dios proclamado por Cristo? sí vean el centro vean dijo Cantifla el detalle o vean el queso de la tostada ¿en qué gira el Evangelio? las predicaciones del Evangelio ¿en qué gira? ¿en torno a qué? pues Jesucristo salió a predicar el Evangelio pues Él es el Maestro tenemos que seguirlo Él es el camino Él es la verdad y la vida otra vez salió después de la muerte de Juan Jesús se marchó a Galilea se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio ¿qué es lo que el Obispo está proponiendo? que los curas salgan a proclamar el Evangelio de Dios que los laicos salgan a proclamar el Evangelio de Dios ¿a ejemplo de quién? de Jesucristo que salió a proclamar el Evangelio de Dios pero vamos a ver cómo lo hacía Él para nosotros también hacerlo ¿y qué decía? va decía 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 así decía 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 se ha cumplido el tiempo mire el método de Jesús el método de Jesús era claro decirle a la gente que la pelona estaba cerca se ha cumplido el tiempo el tiempo o sea como mamá mamás todos los años agarraba un cochino que en paz descansen hace 16 años murió concédeles señores descanso eterno brille para ella la luz perpetua que descanse en paz que el alma de mi madre y la de todos los difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén mi madre murió hace 16 años por un día como hoy aproximadamente hasta ahora casi y mi madre agarraba un cochinito un cochino a usted le dicen chancho y ya me di cuenta por qué le dicen chancho para podérselo comer porque si le dicen cochino guácala si le dicen puerco guácala si le dicen marrano pero si le dicen chancho no tienen problema ya lo descubrí ya lo descubrí muérganos bueno mi mamá agarraba un chancho chiquitico y lo iba criando y decía para diciembre y la hallaca era el 24 de diciembre pero entonces mamá por ahí el 22 23 decía bueno vamos a hacer la hallaca llegaba donde estaba el cochinito y decía pobre cochinito no sabe que se le cumplió el tiempo le llegó la hora el tiempo se le ha cumplido así dice Jesús cuando Jesús salió a proclamar el reino le decía a la gente la pelona está cerca ya le acabó el tiempo o sea nadie puede tener una sincera conversión si no piensa en la muerte según el método de Jesús predicar y una manera para que la gente se convierta es demostrarle que se tienen que morir un día y entregar cuentas a Dios el tiempo se ha cumplido pero mire que Jesús lo hacía de una manera tan linda para que la gente se enamorara del reino de los cielos el tiempo se ha cumplido era lo primero hacer pensar que tenemos que morir si usted quiere tener una conversión tiene que pensar que se tiene que morir y todos los días antes de dormir decir ay Dios mío es la última noche hoy me acuesto a dormir y ya mañana me están enterrando entonces usted dice ay señor yo como que tengo la iglesia cerquita padre será que usted me confiesa o yo como que no le hablo al vecino voy a arreglar las cuentas con el vecino voy a hacer algo voy a cambiar de vida pero el tiempo se ha cumplido que más decía Jesús segundo el tiempo el reino de Dios está cerca usted como que no tiene ganas ni de leer póngale póngale sabor el reino de Dios está cerca o sea la muerte no es una desgracia la única manera para poder entrar al reino de los cielos es morirse ¿quién quiere entrar al cielo? ¿quién se quiere morir? bueno eso decía el tiempo se ha cumplido el reino el reino de Dios ya está o sea no debemos tenerle miedo a la muerte si no sabemos saber que después de esta vida existe el cielo y cuando usted yo pensamos en el cielo en el más allá donde está mi madre disfrutando de los reinos de los cielos de la vida eterna junto con los ángeles y los santos como dice Hebreo capítulo 12 versículo 22 entonces cuando usted yo sabemos eso no le tenemos miedo a la muerte y sabemos que en cualquier momento nos vamos y podemos decir como cantimbla a volar joven irnos a la eternidad porque somos aquí peregrinos y nuestra ciudadanía está en el cielo entonces no tenemos problema el tiempo se ha cumplido el reino de Dios que te pertenece y que me pertenece y está escrito usted se queda ahí Lucas 22 28 está escrito y dice el Señor ustedes que han perseverado conmigo en las pruebas yo les tengo preparado un reino pongo que pongo que venga 22 28 Lucas pero vosotros sois pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas los que han permanecido nunca no se han metido a evangélicos los que no han renunciado a las pruebas han superado las pruebas a pesar de que a lo mejor un cura párroco lo trató mal a pesar de que el coordinador del primero de corintios 13 le sacó la lengua o le torció los ojos a pesar de que la secretaria le trató mal le mentó la abuela a pesar de los pesares usted se ha mantenido en la una y única iglesia que fundó cristo y ahí persevera pues a ustedes que han perseverado en mis pruebas yo pues yo pues oigan os asigno un reino si lo creen serán felices si no lo creen es el problema de ustedes pero ya Jesús dijo yo a ustedes que han perseverado les he preparado un reino por eso yo el día que murió mi mamá celebré una misa de acción de gracias a Dios porque se la llevó al reino y vino una tía de Caracas y cuando vio que yo estaba celebrando la misa de esa manera dios me devuelvo porque aquí aquí no están llorando a la muerta aquí imagina están celebrando porque se murió no la querían y llegó un cura y me dijo yo tengo dos padrinos uno de ordenación de diaconal y otro de de prefiteral dos sacerdotes uno del táchera y otro de varina uno ya se murió y el otro está vivo y llegó primero uno y me dijo padrecito mi sentido pésame yo vine a celebrar la misa por su madre por la madre mía de yo si le dije la misa de la madre mía de yo la celebro yo cuando se muera su mamá usted celebra la suya dijo ay que yo pensé que usted no iba ni poder ni hablar que usted iba a estar tan triste y llorando que no iba a poder ni hablar y dije ¿por qué? si yo creo que Jesucristo nos preparó un reino o es mentira o me engañaron y llegó el otro cura después no la trivión por el camino me dijo yo vine especialmente a predicar la misa de su mamá mamá mía de yo si y le dije la misa de la mamá mía de yo la predico yo cuando su mamá se muera predica la suya usted predica la misa de ella me dijo no que yo pensé que bueno que como todo mundo se echa a morir cuando muere pensé que también le dije no señor yo estoy feliz porque mi madre murió y estoy feliz 16 años y todavía no he lamentado la muerte de mi madre porque mi madre está en el cielo porque mi Dios y Señor no miente y él dijo le voy a preparar un reino Juan Juan 14 1 en la casa de mi padre hay muchas mansiones me voy a preparar un lugar para que donde estén yo estén también ustedes cuando les haya preparado un lugar le mando la pelona para que me los traiga yo lo creo está en la Biblia lo disfruto mi madre se fue pero Jesús promete que tiene un reino y si no es por el reino de los cielos que hacen ustedes aquí si no es por el reino de los cielos usted cree que vale la pena ser cura dejarlo todo para que sueldo sueldo no tenemos yo no sé si aquí tienen sueldo o locura pero en Venezuela no tenemos sueldo la gente nos critica la gente se burla dejarlo todo para que ah pero si es por el reino de los cielos si vale la pena así lo dijo Jesús ¿se acuerda? por allá Mateo 9.12 hay quienes por amor al reino de los cielos no se casa entienda el que pueda he dicho caso cerrado así lo dijo Jesús en Mateo 9.12 hay unos que no se casan por amor al reino de los cielos entonces hay un reino donde lo descubrimos en la palabra de Dios pues bueno Jesús comenzó a predicar como evangelizaba Jesús diciéndole a la gente que había un reino en el cielo hay un reino Dios lo ha preparado Pablo dice 2 Corintios 5 del 1 en adelante cuando esta morada terrenal cuando este cuerpito se vaya al hueco y se lo traigan los gusanos Dios nos tiene preparada una mansión eterna en el cielo no hecha por manos humanas está escrito en 2 Corintios 5 1 en adelante ¿por qué no creerlo? entonces a ver Jesucristo nos enseñó que la manera para motivar a la gente para que la gente se enamore de Dios para que la gente busque las cosas de Dios es hablarle de las promesas de Dios del reino de los cielos hay algo que lo motiva hay algo por el cual luchar por el cual seguir por el cual abandonar las cosas del mundo porque el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo que cuando un hombre lo encuentra y ese es el reino de los cielos vende todo y compra ese campo donde está el reino el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas preciosas todas las cosas del mundo son perlas preciosas pero que al encontrar una perla de mayor valor el reino de los cielos deja vende las demás y compra la perla preciosa naguara ¿no les parece emocionante fascinante? entonces Jesucristo viene a decir que eso es lo que nos espera a nosotros si no lo creemos somos tontos pero si lo creemos somos creyentes y entonces anhelamos la vida eterna y sabemos por qué lo hacemos la promesa del Señor es lo que nos motiva a seguir adelante tenemos una esperanza mi padre decía que cuando él conoció a mi madre era en otra época era la época en que las mujeres no mostraban nada y era la época en que las mujeres eran duras y era la época donde no tenía que convencer a la mujer sino al papá y a la mamá y decía mi padre para conquistar a una mujer uno tenía que ganarse los suegros cómo era vivir en el campo entonces los suegros iban a buscar leña el suegrio iba a buscar leña los sábados y él sabía que iba a buscar leña entonces iba y decía don Petronilo y eso que va a hacer no voy a buscar leña va solito sí y no necesita ayuda bueno pues sí pues Petronilo yo no estoy haciendo nada si quiere le ayudo vamos ahí iba agarraba el hacha y comenzaba a tomar los palos y comenzaba a picar arreglaba dos montones de leña le decía ahí hay dos montones Petronilo iba a agarrar el más grande no 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 Petronilo ese me lo encargo me lo llevo yo el más grande y Petronilo el más pequeño y agarraba a pleno sol sudando sacrificio con esa carga encima pasaba por el lado de los vecinos y los vecinos se reían ay el tonto cargándole leña a Petronilo un viejo tan rico que podía pagar obreros para recoger leña mirá y él cargando leña ay que tonto mírenlo y se reía y él cargaba leña llegaba a la casa y decía mi hija a la hija dámele un poquito de agüita aquí al joven que me ayudó a traer leña y mientras el papá miraba para un lado le picaba el ojo mucho tiempo de buscar leña y la gente se reía y se burlaba pero él sabía lo que estaba haciendo él tenía una esperanza él tenía los ojos puestos en algo una meta que lo movía que le permitía sacrificarse que le permitía dejar que los demás se burlaran de él lo despreciaran lo llamaran tonto y bobo pero él sabía lo que estaba haciendo hasta un día después de tener ya amistad con el viejo bueno don Pánfilo o Petronilo vengo a pedirle la mano de su hija y dice el viejo con razón me ayudaba a cargar leña acabo de comprender y entonces era cuando el viejo aceptaba y después un piquito y felices para toda la vida ha tenido una esperanza tenía un motivo por el cual luchar Jesús nos da una esperanza el reino de los cielos está cerca ah pues si nos vamos a morir y si existe un reino de los cielos que es para nosotros y ya está cerquita que tenemos que hacer niña que tenemos que hacer convertir otra vez convertiros otra vez convertiros que tenemos que hacer convertirnos y en que nos vamos a convertir el que es hombre convertirse en mujer y el que es mujer es convertirse en hombre en que nos vamos a convertir vamos a ver vamos a ver en que nos vamos a convertir conviertanse vamos a ver como lo dice esta traducción convertiros y creer en el evangelio cual es la conversión creer en el evangelio dígalo duro niña cual es la conversión creer en el evangelio cual es la conversión creer en el evangelio Jesucristo está diciendo que hasta que no crean en el evangelio no se han convertido que es lo que no entienden y lo dice el maestro y usted y yo creemos que nos hemos convertido y no hemos leído la biblia y no creemos en el evangelio entonces de que conversión estamos hablando si hoy ustedes han venido verdaderamente a escuchar la palabra de Dios sepan la pelona los está esperando en la esquina el reino de Dios ya está de hoy en adelante deben comenzar a leer la biblia y a creer lo que dice el evangelio punto he dicho caso cerrado no se hable más gracias